No hay pintor que la pintara Mi virgencita de Covadonga Yo vengo a ofrecerte mi canto valiente Que Asturias entera te brinda sonriente Yo quiero decirte lo que tú ya sabes Que Asturias te ama, que nunca está triste Porque de nombrarle el alma se inflama Tu nombre es Arrugio, el mundo lo sabe Tú eres nuestro orgullo, Asturias tu tierra Tú guardas las llaves Que viva la reina de los asturianos La que con sus manos sembró rosas bellas Y puso en Asturias Y millares de estrellas Yo sé que en el cielo Escuchas mi canto Y sé que con celo nos cubre tu manto Mi virgen Galana Tú eres un encanto Por patria nos diste Este lindo suelo Y lo bendeciste porque era tu anhelo Tener un santuario Cerquita del cielo Virgen Asturiana Mi virgen Galana Tú eres nuestra reina Asturias tu tierra Y tú su bandera Que viva la reina De los asturianos La que con sus manos Sembró rosas bellas Y puso en Asturias Mi diar es Y de estrellas Aplausos